Música Hola María Paz María Paz, espero que me acompañes el próximo 6 de diciembre a algo muy especial que va a pasar aquí en Envigado ¿Qué va a pasar? La Red de Escuelas de Música de Envigado ha preparado un gran musical de Navidad Sí, invitemos a todos los de Envigadero Va a ser en el Liceo Francisco Restrepo Molina a las 7 de la noche el próximo 6 de diciembre El musical se llama Una Carta al Niño Dios ¡Los esperamos! Música, música, ya tenemos música Vivir mejor, un compromiso con Envigado Música Música